Música Es una actividad que resulta ser de una iniciativa del Centro Estudiantes de la Escuela de Psicología y que es una actividad que se viene realizando hace ya bastantes años. Música Implican charlas, talleres, ferias y distintas actividades que algunas de las cuales son organizadas y llevas a cabo por estudiantes de la Escuela de Psicología, por titulados de la Escuela de Psicología y por personas externas de la Escuela de Psicología. Entonces tiene que ver con demostrar el quehacer profesional del psicólogo o de terapeutas vinculados a la visión humanista y transpersonal en distintos espacios de aplicación. Música Son personas de otras universidades que igual es en parte la idea para que la psicología humanista transpersonal sea más conocida ya que es la única universidad que la imparte. Música 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 Música